A continuación, Fuerza Motriz Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Fuerza Motriz Con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz Entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos Con la conducción de Pablo Ordóñez Y con el respaldo de AEAD, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Fuerza Motriz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz Que semana a semana entrega información relativa a aquellos asuntos relacionados con el sector automotor Esta es una coproducción con AEAD, Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices Nos acompaña en esta ocasión la doctora Verónica Arias Quien tiene una trayectoria bastante amplia en el sector legal, jurídico Fue graduada de la Universidad Católica Sacó una maestría en Derecho Internacional Ambiental Siempre su campo ha sido el tema ambiental Actualmente maneja la Secretaría de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito Es también docente, cosa muy particular e importante Es decir, no solo se dedica a sus labores habituales Sino también se dedica a la docencia Y también está relacionada con temas relativos a la responsabilidad social Bienvenida Verónica a nuestro espacio de sector automotor y fuerza motriz ¿Cuál es la incidencia de las emisiones de automotores y en la calidad del aire? Gracias Pablo, sí, es importante mencionar que la ciudad de Quito Es de las pioneras en medir su calidad de aire desde hace más de 14 años En este sentido creo que tenemos una larga data de generar información todo el tiempo La red de monitoreo ambiental en la ciudad de Quito consta de 9 puntos para monitoreo de diferentes contaminantes Estamos hablando del azufre, del NOX, del material particulado 10, del 2.5 Son diferentes formas de contaminación que tiene la ciudad No solamente por los vehículos, sino por la construcción o por cualquier otro tipo de industria Entonces en ese sentido estamos hablando de que la ciudad de Quito Tiene una trayectoria de medición de su calidad de aire Y que durante 14 años se ha mantenido de alguna forma la calidad de aire que es aceptable Eso es importante mencionar Y yo tengo aquí unos gráficos bastante interesantes No sé si es que se lo puedo mostrar Esto es lo que medimos normalmente, 24 horas al día, 365 días a la semana Y fíjate que la calidad de aire de los últimos 14 años es entre deseable y aceptable Hay algunos episodios que esto se dispara de algún contaminante Pero es excepcional Dígase el 31 de diciembre por los años viejos O dígase por algún evento meteorológico como hemos tenido en el verano Que muchas veces del ozono se dispara En todo caso, esto nos da las condiciones para poder avanzar Para poder regular de mejor forma Para cambiar normativas Para analizar qué es lo que está pasando En términos de convivencia y temas de movilidad Que es finalmente lo que mayor contribuyen a la contaminación del aire Los ciudadanos en general consideramos que la ciudad de Quito Es una ciudad que tiene niveles de contaminación altos Este informe, este gráfico que tú acabas de presentar Al parecer mostraría que estamos en niveles entre deseables y aceptables No estamos en niveles de precaución elevados ¿Qué implicaría el tener que buscar más bien niveles deseables Dentro de la Secretaría de Ambiente? A ver, primero creo que es importante lo que tú mencionas Porque la percepción ciudadana es que tenemos un aire contaminado Y de alguna forma esa percepción tiene razón ¿Por qué? Porque cuando tú caminas por la ciudad ¿No es cierto? Y ves el smog que lanzan algunos vehículos Que lanza el transporte público Sin duda alguna esto genera una opacidad ¿No? Y que esto se disperse en el aire Y a los dos metros de altura para arriba Ya tienes por efectos de viento Por efectos meteorológicos se dispersa Y ya tienes estas condiciones de calidad de aire Sin embargo, cuando tú ves Eso visualmente genera mucho impacto y mucha impresión Entonces nuestra impresión es que es un aire contaminado Entonces de esas dos cosas Sí creo que hay que hacer la diferenciación Ahora, es importante mencionar el tema de la calidad de combustible A ver, la calidad de combustible tiene que ir ligado mucho A los temas de contaminación Porque siendo Quito una ciudad de altura A diferencia de todas las demás ciudades El desarrollo y el desempeño de los vehículos Tienen diferentes connotaciones A mejor combustible y mejor motor y tecnología Mejor desempeño ambiental Si es que tenemos una tecnología anticuada Estamos hablando de una tecnología En términos un poco ya más técnicos De Euro 2, Euro 1 Este, ya esa tecnología va siendo caduca Y por tanto más contaminante Y al estar en la altura También tiene unas dificultades de combustión Así es, así es, exactamente La ciudad de Quito también geográficamente Complica esta circunstancia Por el hecho de que estamos rodeados de montañas Claro Y no hay como una especie de ventilación Exacto, a diferencia de Guayaquil Que tienes la brisa Otras ciudades de la costa Donde tú sientes Inclusive como ser humano Bajas a la costa y respiras mejor Digieres mejor Es exactamente igual con los autos Entonces eso también es un tema importante Y es ahí la importancia también De la calidad de los combustibles ¿Por qué? Porque si tienes una mejor tecnología Te permite tener un mejor combustible Pero también un mejor combustible Te permite elevar el nivel de tecnología ¿De qué manera quienes utilizamos vehículos O quienes nos escuchan Que también utilizan el transporte público Pueden de una manera simple Comprender la diferencia Entre la calidad del combustible Y la tecnología del vehículo De pronto yo puedo tener un combustible De muy alta calidad Y un vehículo de muy baja tecnología No te va a servir O al contrario Un vehículo de altísima tecnología Pero un combustible de muy mala calidad ¿Cómo estamos en Quito En la ciudad de Quito Respecto de la calidad del combustible Y de la calidad de los vehículos? A ver En la ciudad de Quito A diferencia de Guayaquil Y Cuenca Que de la terminal de Pascuales Entregan directamente Y estoy hablando no solamente de la gasolina Sino más bien del diésel Y quiero focalizarme en el diésel Porque es nuestro mayor problema Y mayor preocupación Por lo general La gasolina y los vehículos En los particulares Si bien hay mayor cantidad de vehículos No generan la misma contaminación Que el diésel ¿Por qué razón? La gasolina está dentro De la normativa Digamos nacional ¿No es cierto? Que la normativa te dice Que debe haber condiciones de azufre No más allá de 650 Se nos está entregando Menos de 650 No las mejores condiciones Pero dentro de la norma Si es que está dentro de la norma Pero Te entregan una mejor calidad de combustible Podrías dar ese salto tecnológico Ahora Con el diésel específicamente Ahí sí estamos Bajo la norma Euro 3 ¿Qué significa eso? Si bien es cierto La norma nacional Te dice que debería Estarnos entregando De 500 ppm Partículas por millón Nos están entregando Por menos de 500 Es decir Cumpliendo la norma Pero por encima De Euro 3 ¿Qué significa eso? Euro 3 Lo que te va a decir es Cuánto estás contaminando Entonces La calidad de combustible No te va a permitir Tampoco mejorar la tecnología Entonces Nos vamos a quedar Con un parque caduco Parque automotor caduco Especialmente En transporte público Y comercial Que es lo que nos preocupa Por el diésel Por el diésel Tiene que ver Con la calidad del diésel Tiene que ver con la calidad Tiene que ver con la calidad Tiene que ver con la calidad Tiene que ver con el nivel tecnológico De los automotores Exactamente Que utilizan el diésel Exactamente Entonces Lo que se procuraría Y que se ha solicitado Al Ministerio de Hidrocarburos Es Que mejoren la calidad Del diésel Para que La tecnología También Pueda ser Pues Importada Y que En la ciudad de Quito Exista una tecnología Al menos De Euro 3 Es decir Con las condiciones Que nos entregan El diésel Podríamos elevar La tecnología Y que mejor Si es que Es de mejor calidad Es decir Bajar Las PPM Que se llaman Para poder Entrar ya Una tecnología Euro 4 Euro 5 Euro 6 Como ya están En algunos países De Latinoamérica Dentro del pastel Dentro del pastel De la contaminación ¿Qué porcentaje Contamina El diésel En Quito? Bueno De las medidas Que nosotros hacemos Que son los controles Aleatorios Básicamente El 50% Y aquí también Tengo algunos gráficos Interesantes Fíjate De los inspeccionados De los vehículos Que están Citados Y retenidos El total de particulares Son 84 Vehículos 84% ¿No es cierto? Frente a totales Escolares Y de taxis Sin embargo Los motivos De citación De los buses ¿Sí? Por opacidad Es del 57% ¿Sí? Y la opacidad Es justamente Lo que hablábamos Desde el smog Que vemos Mientras caminamos Entonces Es bastante alto Ahora En ese sentido Justamente Con todos los controles Que se ha Ha hecho Durante estos tres años Desde el 2015 Y anteriormente También se hacía Excepto en el 2014 Que se hizo Podemos visualizar Que se mantiene Una tendencia De contaminación Por parte del transporte público Más que el transporte vehicular Por las mismas condiciones Que te decía Los únicos Los unos son de gasolina Los otros son de a diésel Entonces Hay que tener Mucho cuidado En el control Que se hace En la revisión Técnica vehicular Especialmente Al transporte público Y comercial Es decir Si quisiéramos Buscar una causa O más bien Concentrarnos En una causa fuerte Debería ser Todo lo relativo Al diésel Y lo relativo En este caso Al transporte público Que es el que Más consume Y que está contaminando Un poco más Exactamente Y hay razones También para aquello O sea Es lógico Porque si no tienes Un buen mantenimiento Como deberían tener Esas unidades No es cierto Que son las que más Trayectos recorren Entonces Tienes que tener Una revisión vehicular Y en este caso Dos Según la nueva ordenanza Que ratifica Las dos revisiones Vehiculares Especialmente en Quito Por sus condiciones De altura Por las condiciones Del diésel Que estamos diciendo Y porque tiene Un recorrido Bastante fuerte No es cierto Que tienen que Generar Estas dos revisiones Vehiculares Nuevamente La ordenanza Que se acabó De aprobar Hace 15 días Justamente Por la calidad De aire Expresa esto La ley Nacional Lo que te prevé Es una homologación O mejor dicho Una documentación Que tú tienes que entregar Simplemente en papeles Conversando con El sector De transportes Acá Ellos ven Con buenos ojos En el sentido De que Acá en Quito Tienen que entregar Físicamente Pruebas De que esos autos Que van a comprar O esos vehículos Que van a comprar De transporte público Y comercial Sean acorde A las condiciones De la ciudad de Quito Porque lo que ha pasado Es que compran Algunas marcas Y al año Ya están contaminando O ya se desajustan Y de tales Entonces Les sirve muchísimo Como garantía Digamos así Que se presente Una prueba Física En ese sentido Ese es uno De los Temas innovadores De esta orden ¿Ha habido entonces receptividad En el sector De transporte Público Y comercial Respecto de estas Medidas? Porque siempre De pronto Puede haber algún nivel De resistencia Pero en cambio Ha habido Muy buena respuesta En este punto Deben haber otros complejos Pero eso es bueno Por lo menos En ese tema El 16 de noviembre Se celebró El Día Mundial Del Aire Puro ¿De qué forma Conmemoró esta fecha Desde la Secretaría De Ambiente? Ah bueno Justamente El Día Del Aire Puro Fue Aprobado Por unanimidad De los concejales Del señor alcalde De los concejales La propuesta De ordenanza Que después Después de 14 años Se revisó Bajo las condiciones Actuales Con un parque Automotor Más grande Con niveles De contaminación Un poco Más preocupantes Por parte De la ciudadanía No así En términos Técnicos Como les mencionaba Y de todas maneras En temas ambientales Siempre hay que ser Más bien preventivos Que reactivos Entonces Esta ordenanza Visualiza A futuro Mantener La misma calidad De aire Que se ha mantenido En los últimos 14 años Pese a que Puede haber Un incremento Del parque Automotor No obstante De la construcción Del metro De la construcción De los posibles Cables De las Peatonizaciones Y de las Medidas alternativas Como puede ser La bicicleta Y caminar Eso significa Que tenemos Un parque Automotor Que cuidar Y que mantener Por mantener Una calidad de aire Aceptable Para todos Los quiteños Entonces Hemos estado Hablando De las Dos Revisiones Técnicas Vehiculares Que fue Aprobado Y fue Por unanimidad Del consejo Metropolitano Solicita Que se haga Esas dos Revisiones Técnicas Vehiculares Por las Condiciones Específicas De Quito La otra Es justamente La que te Mencioné De la prueba Física Para aquellos Transporte Público Y comercial Antes de Comprar Las unidades La tercera Es interesante Porque Ha habido Una especie De viveza Criolla Y hay que Hablarlo Muy transparentemente Y muy claro En la revisión Técnica Vehicular ¿Por qué? Porque los Catalizadores Normalmente Lo que hemos Encontrado Es que En las Mecánicas Aledañas Pues cambian Los catalizadores Para pasar La revisión Y vuelvan Exactamente Todos los ciudadanos Vemos de ese tipo De circunstancias Entonces Lo que se va a hacer Ahí Y se solicita La ordenanza Es que se haga Un marcaje Que es inalienable Que no se lo borra En el catalizador Con el número De la placa Entonces En la revisión Puedes ver Que haya una coincidencia De que no es alquilado Sino que es El catalizador Que le pertenece Al auto ¿No? Entonces Eso también Es importante Y que pena Que tengamos Que hacer Todas estas cosas Cuando uno Normalmente Su actuar Debería ser En función A la seguridad Del vehículo En función De ser un buen Ciudadano Y de no andar Contaminando el ambiente Por supuesto Y estamos de acuerdo Con que exista La promoción De dichas mecánicas Sin embargo No a la viveza Que lo haya Exactamente Se está controlando Justamente A las mecánicas A que también No estén dispuestas Alrededor Como demanda De ordenanza De 400 Y sería excelente Darles algún tipo De certificado ambiental Es decir Que si prestan El servicio Se les dé Algún tipo De certificado Y fuera del área De 400 metros A la redonda De los centros De revisión vehicular Que es como demanda La ordenanza Entonces como autoridad Pues lo que tenemos Que hacer es cumplir Con esta disposición ¿En qué tiempo Se va a implementar Estas medidas? En 2018 Se comenzaría ya Así demanda La ordenanza Entonces estaríamos listos Para Estamos trabajando Justamente En este cronograma Para comenzar A hacer esto Verónica Y del lado Del ciudadano Siempre La falta De conocimiento Y tal vez Esto de Las redes sociales No permiten Que la información Sea completamente Veraz Y adecuada El ciudadano Está percibiendo Que estas medidas Le pueden significar Un incremento En los precios ¿Es así? No No tiene Nada que ver En temas De los precios Porque de todas maneras La revisión Técnica vehicular Está ahí No se va a incrementar Este El El tema De la gasolina Pues se le Responde al gobierno Nacional ¿No es cierto? Y tendrán ellos Con la calidad De combustible Y tendrán Que ver ellos Del tema De subsidios O el tema De la refinación No obstante La ciudadanía Creo que demanda Un mejor combustible Y eso tendrá Que ver El gobierno Nacional Lo estamos solicitando Por varias Por varias vías Entonces Más bien Son medidas De control Medidas De ciudadano Medidas Está pensado Para los ciudadanos Para los ciudadanos Así es Así es Exactamente Les va a beneficiar A ellos Y no se vería Una razón Para que exista Un incremento De precios Así es Sí, sí Para nada De todas maneras La negociación Que se está haciendo Por parte de Para Con los transportistas Tiene mucho que ver Con la calidad De servicio Y obviamente La calidad de servicio También significa Un control De contaminación Entonces Eso Es un paquete Enorme ¿No es cierto? Que se está trabajando Con los señores Transportistas Justamente Para dar Un mejor servicio A la ciudadanía Y también Un mejor Una mejor calidad De aire Que es lo que demanda También la ciudadanía En general Respecto a la antigüedad Del parque automotor ¿Cómo lo están manejando? Vemos ciudades Dentro de Latinoamérica Bastante desarrolladas En ese aspecto Donde el parque automotor Antiguo No se le permite Circular Precisamente Por dos razones El tema de seguridad Y el tema De contaminación ¿Cómo estamos En ese campo? A ver El parque automotor De Quito Del distrito metropolitano Es relativamente nuevo ¿Qué quiero decir Con esto? Que más o menos Del 49.9% Casi el 50% Tiene entre 1 y 7 años ¿No? O sea La mitad del parque automotor Es relativamente nuevo El resto El otro 50% Es Tiene entre 10 y 20 años Es decir Que el 50% Es lo que nos podría preocupar Sin embargo Lo que hemos visto De los datos Que arroja La revisión técnica vehicular Es que Mientras más viejitos Les dan más mantenimiento Entonces Y pasa La revisión vehicular El problema Es más bien El otro 25% Que está en el intermedio ¿No? Eso pasa Por un tema De chatarrización Que tenía Pues el gobierno Y estamos solicitando Que también Se lo vuelva a reactivar El bono de chatarrización Para evacuar Todos los vehículos Antiguos Y también Un tema De mirar La renovación Del parque vehicular De acuerdo A las ordenanzas Que vienen sugiriéndose ¿No? Entonces Estamos hablando De que Lo que se prevé Es primero Dar un salto Importante En un tema De chatarrización Pero también Comenzar A generar Temas de Incentivos Para cambios Con vehículos Ya sin combustible Fósil Es decir Deberíamos estar Hablando ya De que Los nuevos Y esto Debería verse Desde una temática Ya más nacional Deberían ser Ya autos Y Y transporte público Más bien Ir incorporando Nuevas tecnologías Con energía Renovada Que es parte del desarrollo Inclusive de la ciudad Así es Exactamente Deberían ser eléctricos Que estas nuevas tecnologías No tengan elementos contaminantes Así es Como en algunos casos De hecho La AED está Emprendiendo un proyecto Que se llama Renova 2.0 Que involucra El tema de La renovación Del parque automotor Sobre todo En transporte pesado Y en transporte público Eso es muy importante ¿Cuál es la relación Que tiene la Secretaría De Ambiente Con el gobierno nacional? ¿En qué proyectos Están juntos? ¿Qué tan fácil Es esto? ¿Qué tan difícil? Bueno Ahora bastante más fácil Debo decir Y lo he dicho Públicamente Con nuestro parque Que es el Ministerio De Ambiente Sin embargo En estos temas No es tanto El Ministerio Del Ambiente Sino el Ministerio De Industrias Por ejemplo De lo que hablamos De la renovación Del parque vehicular De ciertos incentivos Para importación A buses eléctricos Que nos interesa muchísimo En ese aspecto Porque hay toda una logística Y una infraestructura Que hay que comenzar A pensar Electrolineras El mismo municipio De cuál es la competencia Y cuál es la competencia Del gobierno nacional En el tema Justamente Con ustedes Que se debería trabajar En todo lo que tú mencionas Sobre la chatarrización Es decir El municipio Tiene que ser una entidad Que coordina Con los gobiernos nacionales Porque hay muchas De las políticas nacionales Que terminan afectando El municipio Y el municipio No tiene capacidad En términos De competencia municipal Sino para ciertas cosas Entonces En cuanto Tengamos nosotros Esa competencia Pues lo estamos haciendo Y ese es un ejemplo La ordenanza Mientras tanto Lo demás Pues ya tiene que ser Con el gobierno nacional Hay una muy buena apertura Por parte de las autoridades Debo mencionar Y creo que Eso es muy saludable Para todos los ciudadanos Y para todos los ecuatorianos En general Muy buena noticia Buenas relaciones Precisamente En la Secretaría de Ambiente Con el gobierno nacional Y como ustedes miraron Nos acompañó La doctora Verónica Arias Secretaria de Ambiente Del municipio Del distrito metropolitano Con quien tratamos Varios temas Se nos quedaron Algunos temas Verónica Seguramente Y por cierto Quedas cordialmente invitada Para la siguiente entrega Muchas gracias Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Fuerza Motriz Con temas de interés Del sector automotor Estadísticas E industria automotriz Entrevistas a empresarios Curiosidades Y consejos Con la conducción De Pablo Ordóñez Y con el respaldo De AEAD Asociación de Empresas Automotrices Del Ecuador Fuerza Motriz Fuerza Motriz